Y ya estamos en el United Center, a punto de comenzar ese tercer encuentro de la segunda ronda de los play-offs, con diferencia este entre los Bulls de Chicago y los Magic de Orlando, con talto de una infracción en el mismo y balón a manos de Michael Jordan y sus compañeros, el Quinteto, el ya habitual en estos partidos de play-off con Beckham Armstrong, Michael Jordan, los correctivos en Toni Kukoc y Luke Longley. La primera acción de Michael Jordan, balón para Longley, el fallo tras la defensa de Horace Grant y la primera posición para el equipo de Shaquille O'Neal, que junto con Anthony Hathaway, tienen a Nicky Anderson, Horace Grant, como Quinteto titular. La primera falta personal de Luke Longley y los tiros para Shaquille O'Neal, nombre que recuerden, en estos play-offs, han alquilado los servicios de un entrenador de tiro para ver si así consigue mejorar su técnica de lanzamiento. Lo que hemos podido apreciar en este primer lanzamiento sigue con esos problemas y por lo tanto va a ser una de las claves de este partido. Ya lo ha anunciado Phil Jackson, no le importa en absoluto que vayan uno tras otro desfilando después de haber cometido las seis faltas personales, sus hombres altos, si puede detener el poderío anotador de Shaquille O'Neal. El segundo lanzamiento sí entra y ahí tienen a Scott Pippen marcado por otro miembro del FinTech titular que es Dennis Scott. Aquí hace unos instantes veíamos en nuestro reportaje la actualidad de la NBA. B.H. Armstrong, Kukoc jugando por fuera, Michael Jordan, balón interior para Pippen, Longley que sigue con muchos problemas cuando recibe la pintura, falta de velocidad que provoca esos continuos errores de este australiano elegido en la primera ronda del draft por los Minnesota Timberwolves, que el año pasado fue a parar al equipo de Chicago. Balón de Kukoc y ahí está, el primer mate del partido para los Bulls, lo consigue un hombre que no está especialmente cualificado para ese tipo de acciones, pero él tenía la canasta de Luke Longley, la respuesta rápida de los Orlando Magic, que no quieren perder el tren del partido, recuerden las eliminatorias uno a uno después de la primera victoria de los Bulls en la cancha de Orlando, perdón, la primera victoria del equipo de Orlando en las series y la respuesta contundente de Michael Jordan. Nuevo robo de balón, el contraataque para los Bulls es Michael Jordan y la falta personal sobre la escolta de los Chicago Bulls. Alta personal ha sido de Dennis Scott y la desesperación de Brian Hill, el hombre que reconocía hace unos instantes que siguen dependiendo de Shaquille O'Neal y de qué forma para ser un equipo ganador. Shaquille O'Neal, que en los últimos partidos ha visto cómo decrecía su poder anotador, siempre que en los play-offs hicieron unas medias de 23 puntos por encuentro frente a los 29.3 que le dieron el título máximo anotador, el mejor anotador de la liga durante la temporada regular. Su efectividad en los tiros de campo ha decrecido de un 58% en la temporada regular a un 54%. El hombre que no decrece en su efectividad ni en su productividad es Horas Grand, el hombre que se marchó de los Bulls, porque según él estaba siendo menospreciado por la organización y fue a buscar un lugar bajo el sol de Florida. Michael Jordan sigue especialmente caliente en estos primeros instantes del partido. Los Bulls defendiendo en esos primeros instantes de la posesión, buscando ese robo de balón que consigue nuevamente. Y Michael Jordan, el mate de Jordan, un Michael Jordan que ha salido especialmente motivado en este tercer encuentro, el primero que se disputa en el United Center y el tiempo que solicita Brian Hill. El United Center pone las pilas en estos minutos iniciales, Michael Jordan ha salido con ganas y observen ahí esa defensa 3 contra 2 que propicia el robo de balón.